Zoraida Santiago hace parte de la Junta Protectora de Animales del municipio y aunque se mostró sorprendida por este hecho, denunció otros que se han presentado en las últimas horas en otros sectores de la ciudad. La ley 1774 de enero 6 del 2016, una parte nos dice que nosotros debemos de tener cuidado con los animales, de no amarrar a los animales, los animales se deben de amarrar preventivamente, no todo el día, que los animales sean parte de nuestra familia, por algo son animales domésticos. Que están en nuestro entorno, en nuestra vivienda. Recordó que hay una ley que ampara la protección de los animales en Colombia. Que por favor nos ayuden a ayudar, nosotros solos no podemos, el gobierno tampoco puede solo, nosotros necesitamos unirnos para que podamos combatir estas situaciones extremas de maldad que están sucediendo con los animales, no solamente con estos gaticos que tienen un corte fino, que se ve que es con un cuchillo o con algo bastante cortante, también tenemos unos perros que tiraron al caño, ocho perritos recién nacidos, de los cuales solo pudimos salvar tres animalitos de esto. Invito a la ciudadanía a denunciar este tipo de actuaciones para castigar a los responsables y mitigar estos casos de maltrato animal que cada vez aumentan en el municipio.